Panamá tuvo un 2003 muy especial. Además de ser el año del centenario de nuestra república, Panamá jugaba su primer mundial en los Emiratos Árabes Unidos. Hoy, en Historias del Balón, hablaremos de la Sub-20 de Panamá que jugó su primer torneo FIFA. Panamá consiguió un hito que nadie pensaba que lograría, clasificar a un mundial juvenil era el primer paso para jugar una Copa del Mundo de Mayores, y 2003 fue la primera oportunidad. El suceso se dio en marco del torneo de menores de 20 años de la CONCACAF, en la que Panamá fue el anfitrión del premundial, siendo sede el RARC RU, que en el papel, es un estadio de béisbol, pero fue reacondicionado para la práctica de la pelotita. El premundial se dio desde el 16 de octubre hasta el 17 de noviembre, sin pasar por las eliminatorias, Panamá ya tenía el cupo listo para el premundial, junto con Estados Unidos, en un formato raro. Los primeros dos de cada grupo tenían pasaje a los Emiratos Árabes Unidos. El debut de los canaleros se dio en el Estadio Nacional, que iba a ser la sede de los tres partidos de local. Guatemala era el primer rival, y se ganó por 1 a 0. El segundo partido fue contra Cuba, en el que resultó con victoria por 2 a 0. Panamá ya tenía pie y medio en el Golfo Pérsico, y había que coronarlo con una victoria versus México, que al final sí llegó, con un 2 a 1. Panamá junto con México, Estados Unidos y Canadá, eran los representantes de CONCACAF en un mundial juvenil, siendo el debut de los canaleros en un torneo sancionado por la FIFA. El mundial sub-20 del 2003 fue la decimocuarta edición del torneo de selecciones juvenil avalado por la FIFA. Se jugó en noviembre debido a las condiciones bélicas que había en la zona, y era sabido que se iba a jugar en marzo, pero también coincidía con la celebración del Ramadán. Siete estadios fueron elegidos en el país, siendo Abu Dhabi el que más sedes tenía, junto con Dubái, Alain y Sarja se conformaban con un estadio. La confección de la plantilla iba a estar a cargo del estratega inglés Gary Stample, que iba a seleccionar a los 20 que iban a emprender el viaje a Oriente Medio, entre los que podemos destacar a Juan Ramón Solís, Joel Solanilla, Armando Gunn, Gabriel Gómez, Gene McLean, Albert Cham, y José Calderón, teniendo en cuenta que iba a ser la primera experiencia en Copas del Mundo, mucho no se le podía exigir. Sabiendo las limitantes de nuestro campeonato liguero, llegar a un mundial era una proeza. El debut se dio en Abu Dhabi, contra Burkina Faso, otra selección debutante. El resultado fue una derrota por la mínima. En el segundo partido, se jugó contra el anfitrión del torneo, siendo especial este partido a pesar de la derrota por 2-1, siendo el gol de Armando Gunn, el primer gol de Panamá en torneos FIFA, y el último partido fue contra Eslovaquia, otra debutante, en la que se volvió a perder por la mínima. Fue un mundial digno para Panamá, que se volvió ya un habitual en este tipo de competiciones. ¿Y cómo le fue en los torneos anteriores? Panamá en el 2005, fue ubicada en el grupo B con China, Ucrania y Turquía, terminando con cero puntos. En 2007, conseguía su primer punto en la historia al empatar contra Corea del Norte en Ottawa, se ausentó en Egipto, en 2011, conseguía su segundo punto al empatar versus Austria. Se volvieron a ausentar en 2013, se volvió a sacar un punto, totalizando 3 de enero de 2015, no se participó en 2017, hasta que en 2019, se rompió el techo de cristal. Panamá fue ubicada en el grupo E junto con Mali, Francia y Arabia Saudita, rompiendo el récord de 4 puntos, empatando versus Mali, perdiendo versus Francia y ganándole a Arabia Saudita, y en octavos perdiendo versus Ucrania. El fútbol panameño vive una evolución constante a nivel selecciones, pero a nivel liga, se necesita bastante camino para poder ser una liga profesional.